Te digo que soy el patito miedo pa' tirarme por el piso Solas, 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 no me resuelvo Solas, 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 oh, 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 oh Pida con lo que digo, que ni nada se me olvidar Vamos a hacerlo por la muerte, no me juzgamos nada Pida con lo que digo, que ni nada se me olvidar Que no me conoce por la muerte, vamos a hacerlo por la muerte Vamos a hacerlo por la muerte, no me juzgamos nada Que si no se resuelva en pelea, ¿cómo es? Que sea la gitana Que sea la gitana Que sea la gitana Que sea la gitana ¡Soy la hija! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!